¿Qué pasaría si Trump no gana la presidencia? Y más aún, si en alguno de estos casos es encontrado culpable, puede ir a la cárcel. En teoría sí. Mucho depende de la determinación de la inmunidad presidencial. Porque aún no ganando la contienda presidencial, si hay inmunidad presidencial, se cae el caso de Jack Smith del 6 de enero. Pero el demor a Lago tiene que ver con acciones que tomaron después de la presidencia. Ahí pudiera enfrentar responsabilidad penal. El caso de Nueva York tiene que ver con acciones que ocurrieron antes del mandato, durante las elecciones del 2016. Igual creo que pudiera enfrentar alguna consecuencia penal, que es el menos serio de todos estos casos. El de Georgia sí tiene que ver con acciones que tomó durante el mandato, porque fue los eventos que ocurrieron después de las elecciones y antes de ceder la presidencia. Entonces, yo creo que ese caso también pudiera quedar afectado por este concepto de la inmunidad presidencial. Es decir, que si hay inmunidad presidencial, al menos en dos de los casos, eso lo pudiera proteger. Ahora bien, si no hay inmunidad presidencial y él no gana, pudiera enfrentar consecuencias penales en los cuatro casos. Obviamente, la decisión más importante que está esperando el expresidente es la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre su inmunidad presidencial. Pero si la Corte decide que el expresidente no tiene inmunidad presidencial, uno de los juicios que avanzaría con mayor rapidez es el juicio que se sigue en D.C. Y aquí va mi pregunta. Si el presidente tiene que presentarse en un juicio, tiene que presentarse en audiencias, ¿esto cómo le afecta el hecho de que está en plena campaña y tiene que ir a sus mítines, tiene que dar discursos, tiene que viajar por el país? Bueno, creo que la mejor forma de responder es de la forma que respondió la Corte de Apelaciones del Distrito de Colombia, donde en su fallo, que no hay inmunidad presidencial, cambian de referirse a él como el presidente Trump al ciudadano Trump. Y como el ciudadano Trump, técnicamente no tiene más privilegio que cualquier otro ciudadano enfrentando los cargos que él está enfrentando. También tiene las mismas protecciones de cualquier otro ciudadano. Es decir, que hay una presunción de inocencia, él tiene derecho de no autoincriminarse, tiene un derecho de juicio por parte de un jurado, de personas en el país que son ciudadanos americanos igual que él. O sea, entonces, goza de las mismas protecciones, pero no goza de mayores protecciones. Y la campaña electoral no debería de interferir con el procedimiento del caso penal que él está enfrentando. Creo que más que la campaña electoral, lo que pudiera influir en alguno de estos casos es el hecho de que son cuatro. Entonces, hay que, de cierta manera, coordinar los juicios para que no tengan que enfrentar dos juicios a la misma vez. Y creo que la parte histórica de todo esto, aparte de que se trata de un exmandatario, 91 cargos, delitos mayores, etcétera, es que, por un lado, gran parte del proceso político tiene que ver con estos juicios. Claro, claro. Y la presentación del presidente Trump en muchas de estas audiencias se interpreta en algunos círculos como prácticamente eventos electorales, de campaña electoral. Por otro lado, el destino, el resultado, en cómo puede terminar estos casos, depende del resultado electoral. Entonces, por un lado, los casos forman parte de la campaña electoral y el resultado del caso, en gran parte, depende del resultado electoral. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo que pasó?